Don Dero. Por primera vez en 32 años el diario Página 12 no aparece en su edición papel. Tato, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte desde San Juan. Igualmente, compañeros, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, contame los motivos de esta medida de fuerza que los trabajadores de Página 12 vienen llevando a cabo. Sí, bueno, por un lado, son dos cosas. Por un lado, nosotros como trabajadores venimos llevando un conflicto típicamente salarial en un contexto muy difícil para todo el gremio con un conflicto muy grande en la agencia TELAN, con muchísimos despidos, de 157 despidos, en un contexto muy difícil. Nosotros tenemos que salir a pelear por salarios. Hemos tenido el año pasado y los últimos años acuerdos siempre a la baja en un contexto de ajustes, de tarifazos, una pérdida absoluta de nuestro nivel económico, nuestro poder adquisitivo. Y la empresa que en sus estadísticas y en sus notas dice todo esto, en la práctica estamos en un concreto en paritaria cero. Tenemos los mismos sueldos que el año pasado, estamos ya a mediados de septiembre y no hay ningún tipo de recuperación salarial. Venimos a hacer tiempo con conflictos, quites de firmas a veces, hicimos ya anteriormente un paro de 24 horas y una serie de medidas como un petitorio muy colectivo presentado por la casi totalidad de los trabajadores y cartas laborales intimando a la empresa a pagar la paritaria y demás. Y no pasa nada. En ese contexto votamos un plan de lucha. Ayer fue el primer paro, un paro que decidíamos el día y el momento y la hora de la comisión interna. Nosotros decidimos que fuera ayer. Vamos a hacer el paro de 36 horas de la semana que viene, de la CTA del lunes y de la CGT del martes. Y tenemos otro, en el mismo plan de lucha, otro paro para más adelante, de 48 horas, también sorpresa, en manos de la comisión interna, junto con otras medidas que estamos impulsando. Esa es nuestra situación, la de los trabajadores y trabajadoras del diario. Estamos peleando por los salarios. La actitud de la empresa nos sorprendió, justamente por lo que decían ustedes recién, que nunca había pasado en toda la historia del diario. Ha tomado la decisión, evidentemente, una decisión que viene bien de arriba, de la cúpula del grupo, de no sacar el diario, entendiendo que un diario de 200 trabajadores no tiene por qué ser sacado por 15 editores. Esa es una decisión rara, sin duda. Es una decisión rara, pero que nosotros tampoco le queremos dar una terrible gravedad, sino que está adentro de una tensión de fuerzas en un conflicto, en un contexto muy difícil. Lo que pasa es que acá, entiendo yo, desde mi punto de vista, hay dos noticias importantes. Por un lado, la que acabamos de mencionar, que por primera vez en 32 años no sale Página 12 en la edición impresa. Y por otro lado, que no se condice, bajo mi óptica, lo que pregona el diario con lo que está haciendo en estos momentos. Digo, lo que pregona desde el punto de vista con los trabajadores, proteger al más débil, etcétera, etcétera. Por una cuestión legal que según ustedes no existe. Criticar el ajuste y ajustar puertas para adentro, sería un dicho en pocas palabras, ¿no? Hablan de 42% del índice inflacionario para el año y están ofreciendo paritaria cero. O sea, es una locura. No cierra por ningún lado. Por otro lado, nuestro reclamo es bastante mínimo, porque la paritaria firmada por nuestro sindicato, nosotros no tenemos personalidad gremial, por eso no podemos discutir los sueldos con las cámaras. Lo firma un sindicato fantasma en Capital Federal. Es a la baja, es un acuerdo del 21% en tres cuotas. Hasta ahora deberían pagar el 10% si quieren ajustarse a derecho y ni siquiera están haciendo eso. Tato, buen día, Mercedes Lescano, te saluda. En parte de la página, cuando vemos esto de unirse, de alguna forma ser causa común con este pedido, se ve también la posibilidad de que uno pueda hacer un aporte mensual para garantizar la continuidad del diario. ¿La propuesta es funcionar desde otro lugar, como otro tipo de razón social, aportando, dado este uso discriminatorio, como manifiestan de la pauta oficial? ¿Cómo es la propuesta de funcionamiento a partir de este aporte que piden de los lectores asiduos de Página 12? Bueno, a nosotros no nos parece mal que haya lectores y lectoras que vean la manera de aportar a uno de los pocos diarios que tiene una voz distinta. En ese sentido, nosotros sentimos la solidaridad también de ellos en nuestros conflictos, independientemente que, como en el caso de hoy, no tengan el diario en el que ocófano, fruto de una decisión empresaria en función de una lucha de los trabajadores y trabajadoras del diario. En realidad, la política de este gobierno, muy clara, frente a los medios, un ahogamiento de cualquier medio opositor o que piense distinto, y también habría achicamiento de voces en todos los planos. O sea, lo vemos en los medios públicos todo este año, con la chica de horas en un Canal 7, con los despidos a principios de año, con los 357 despidos en tela. No quiere que haya voces federales, democráticas, pluralistas, que digan lo que pasa en este país. Prefieren que se informen los medios hegemónicos, y nada más. Por eso cerró el año pasado la agencia DIN, y por eso que cada vez hay menos voces. En el caso de Página 12, y en el caso de otras expresiones del rumbo octubre, como la A750, que tiene mucha difusión en Capital Federal, es una radio que tiene mucha audiencia, es ahogarla vía la pauta oficial. O sea, no generarle posibilidades económicas de desarrollo cuando la pauta oficial no es para beneficiar y para premiar al que más vende o al que más, sino justamente todo lo contrario, y es para permitir la apertura del voce, ¿no? Esa es la complejidad del momento, digamos. Tato, nosotros nos solidarizamos con los trabajadores del diario Página 12. Vos podés estar de acuerdo o no con un medio. No tiene absolutamente nada que ver con esta situación que ustedes están atravesando. Es una fuente de trabajo que hoy está en estado de alerta y movilización, si es que cabe el término. Así que nos solidarizamos con ustedes desde la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Un abrazo, buen día. Un abrazo y buenos días.